Bueno pues a todos y bienvenidos a un nuevo video de el canal Bueno pues en este caso como es tremendo Pues estamos en un nuevo video de minecraft Aquí estamos en los servidores de batlion Aquí estamos con mi rango twitch Ya saben que yo soy muy famoso y muy popular Y pues Es negro Es negro Y pues como pueden observar estamos aquí en la arena pvp Ok porque hoy día me dieron bastantes ganas de rankear Bastantes ganas de rankear Así que es lo que voy a hacer ok Primero que nada quiero decirles que una meta de 120 super likes Para seguir rankeando y subir otro video rankeando Aquí no como pueden observar ahora mismo soy esmeralda5 Porque pues me bajaron de rango Me bajaron de rango pues cuando rankeo en directo Así o así Pero pues yo sé que a ustedes les encanta verme rankear Y verme ser humillado por la gente aquí en Ranked Como ven nos acaba de tocar un silver 1 Así que yo pensaría que no es muy bueno jugando Pero pues este Quien sabe ok Pero bueno ya saben 120 super likes Para poder este Seguir subiendo más Ir a este vato Ok Para poder seguir subiendo más ranke Y esas ondas ok carnales Así que Vamos a tope gente Vamos a tope Ya saben que Este vato es un silver 1 Así que no creo que Nos debería de dar muchos problemas Eso supondría yo A menos que el vato Pues sea muy Muy tryhard Este por así decirlo Que pues es que Te juegan muy De una manera muy segura Para que O bueno Tryhard no sé que definición tenga Ok Les voy a dejar de tarea Y eso Que comenten lo que significa tryhard Ok Porque Porque no quiero decir algo Que esté mal Ok Dicho Porque hay muchos O sea Hay muchas formas Para decirle a alguien Ofender a alguien Como diciéndole Que no sabe jugar Ok Como tryhard Randy X cosa Pero bueno Como ven aquí Nos tocó un gol 2 Así que pues Este vato Este vato Si que nos conviene ganarle Porque pues este vato Si nos va a dar Bastantes más puntos Ok Así que Pues espero Espero que le ganemos Eh Bueno Es suscriptor Así que vamos a tomarnos foto ¿Por qué no? Si me traiciona Pues ya está en video Y le pueden ir a lamentar Es su madre Así que Vamos a ir a Ahora si a por él Y bueno gente Ya saben que me pueden recomendar Que quieren que suba Últimamente Como pueden observar No he estado con muchas ideas ¿Verdad? Jabo Este Pero bueno Pues ya saben que me pueden recomendar Que quieren que suba Y Esas cosas ¿No? Esas cosas del horror Que pues vienen Siempre vienen bien Unos cuantos consejillos De ustedes Aunque yo sé que no me van a dar consejos Ni me van a decir que subir Porque nunca me dicen nada Pero bueno O sea si quieren hacerlo Pues ahí están ¿No? Ya saben que siempre Siempre está alguna personita Que pues Sea piada A recomendarme Alguna cosa Para subir al canal ¿Ok? Así que pues Vamos a darle a este vato Quiero ganarle Para que me dé Bastantes puntos Y poder subir de nuevo A esmeralda 4 Yo creo que sería algo Bastante bueno Así que pues Vamos a hacerle un shot Eh Ok Vente compañero mío Ok Pues parece que ya Chuguió Chuguió bastantes manzanas O sea No chuguió En sí Pero pues que ya comió Manzanas de oro Así que pues ahorita El vato tiene bastante vida Y eso Es algo Malo Pero bueno a la vez Porque así podemos dar Una pelea más limpia Y más reñida Eh En este mundo Del minecraft Así que A ver gente Oh Hay que rankear wey Hay que rankear Como los dioses De minecraft Es gente que yo estoy rankeando Como Huawei Ahorita mismo O sea como el dios del pvp wey Porque Huawei es el mejor Eh Ay no Nestorio JDE Tylers Ay sí 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 Para mí Huawei es el mejor Wey No se crean Para mí este JD JD Goederen Es para mí de los De los que más me gustan O sea No digo que es el más bueno Ni mucho menos Pero sí me gusta mucho Su forma de jugar wey Y su sensibilidad wey Yo un día quiero jugar Con esa sensibilidad Con la que él juega wey Que es como con 200 de dpi O sea súper poquito dpi Pero bueno gente Le ganamos Nos ha dado 96 puntos Tampoco digamos Que es la gran cosa O sea wow Nos dio Un millón de puntos wey Pero pues este Pues nos dio algo Que este otra vez Nos acaba de tocar Con el mismo Así que pues esperamos Poder ganarle de nuevo Aunque Vaya a ser complicado Pero bueno Anyways gente Anyways Eh ya saben que Yo para eso estoy hecho Ok Para seguir rankeando Y aceptar los retos Ok Aceptar los duelos Aceptar los desafíos En la vida En el minecraft En los streams En twitch En el mundo En el universo En minecraft Y en overwatch Y en javo Ok Porque javo es amor Javo es vida Y este Ya saben que Vamos siempre a tope Siempre duro Como dice chiacón Así que vamos a esperar Unos momentos 5 minutos de video Gente Madre mía O sea Por favor Flipen Si llegaron a esta parte Del video Comenten Hashtag aguacate Con brócoli Porque quiero que lo hagan Ok Si escuchan mucho ruido De fondo Pues son mis perros Y así que No se que les pasa Pero bueno Este Simplemente que dejen su like Y Y ya Creo que ya Habrá pasado el vato Para no seguir peleando Con el mismo Porque pues también No creo que quieran Ver a Recans rankear 3 veces O 4 veces Con un gol 2 El mismo gol 2 De siempre Así que pues Por eso me esperé tantito Ok Esperemos que sea un esmeralda 5 Ya como para Terminar el video De una forma épica Yo creo que ya En el siguiente video Que rankeé Pues voy a intentar Ya haber subido A A este Esmeralda 4 Gente Y pues ya saben que Ahorita no he estado Trajardeando tanto Por lo mismo de que Bueno Trajardear gente Trajardear Para mi Ya dándoles mi opinión De lo que creo que es Trajardear Sería como que Jugar mucho Viciarte mucho Y como que Intentar Este Intentar mejorar De cualquier manera Intentar ganar Intentar mejorar Y como que Buscar la La perfección En tu forma de jugar Ok Pero bueno Ok Esto por aquí Ok No se que esta haciendo El vato Sinceramente Pero me parece Algo bastante Sospechoso Lo que esta haciendo Este jugador Algo bastante curioso La verdad Porque esta como que Jugando a puro arco Gente No se que Que esta haciendo No se si esta haciendo El reto del Bow wey O que onda Pero bueno Yo solamente se Que esta jugando Muy mal Wey Esta jugando muy mal A melee wey Asi que pues Un saludo a Pencildo Que compañero Vas a morir El dia de hoy Compañero Vas a morir En esta ranked Porque Yo lo digo carnal Yo lo digo Yo te lo aseguro carnal Que en esta ranked Vas a pillar Compañero Como no esta escrito En las Este Los escritos antiguos No Los escritos antiguos Que hablan del recans Gente Y de un fenomeno Llamado recans Vamos a tope Que anda recansado Y GG compañero Casi G-10 Ojo Casi esmeralda 4 Gente Nos faltarian Dos ranked Pero bueno El video yo creo que Lo voy a dejar Aqui practicamente Solamente era un video Rankeando Algunas cosas Asi Para que pues Se entretengan Un rato Yo se que les gusta Ver videos asi Y entretenerse un rato Ver a alguien Pebepeando Asi Y pues en este caso El recansado Asi que Bueno gente Ya saben Lo que siempre digo Me pueden seguir En twitter Arroba Superrecans En twitch Que estoy siendo Muy activo Practicamente Ultimamente Estoy haciendo Casi casi Directo Diario Si no es que Unos 5 directos A la semana Este Tal vez Pero bueno Que estoy muy activo Y que me pueden seguir Tambien por ahi Ok Pero bueno gente Nos vemos en un proximo Video Directo O lo que sea Y hasta la proxima Adios Bye Chau Oooo 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 Y ya está.